No sos tan gris Es que todo se volvió gris Cerraron la puerta del sendero Perdieron la gracia del cartero Antes eras una flor Pintabas el cielo de amor Ahora que no tenés más vuelo Quedaste tan sola, te vencieron Una nube va sin ti Trepando por el verde jardín Deja que te envuelva el pensamiento Volve a besar tus sentimientos No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de riza y caramelos No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de riza y caramelos En la noche Just follow me Just follow me Just follow me In the night No te dejes más vencer No te dejes más vencer No sos tan gris Es que todo se volvió gris Cerraron la puerta del cendero Perdieron la gracia del carnero No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos Un poco de risa y caramelos